¿Cómo te siente estar en el Casandra el día de hoy? Ay, súper bien, muy feliz. Yo apoyo el Casandra y apoyo todo lo que sea un pro para enaltecer el arte dominicano. O sea, que definitivamente muy contenta. Estoy de pilar, sin estar del estrés, en la alfombra, sencillamente disfrutando del evento. Me escuché por ahí que te sientes que estás acabando. Ay, sí, así me siento. No sé qué pensarás tú, no sé si con mi vida que estoy acabando. No, lo está, lo está, lo está. Ay, muchas gracias. Gracias. Un saludo para Mundo Urbano TV, por favor. A mis amigos, ¿cuál es el Alcota? ¡Wow, qué buen punto! A mis amigos de Mundo Urbano, un abrazo grande y sigan disfrutando de la alfombra del Casandra. Muchas gracias. ¿Qué te sienten de estar en tu país en los Casandra y ese recibimiento que tuviste? Mira, súper feliz, déjame decirte que este premio, como te digo, no tiene nada que envidiarle a ningún otro premio. Estoy súper feliz, la gente nos apoya, la gente nos quiere. Y eso es algo, una satisfacción que me llevo conmigo. De verdad que estoy súper emocionada. Y Elena. La gente es univisión, ¿qué te puedo decir? Estás lindísima, ¿quién te viste? María, Manuel Parforio, el gran diseñador dominicano que le mando un beso. Soy de Nueva York. Bienvenida, siga adelante. Bienvenida, siga adelante. Yo me encanta esa jacket. Junel, una pregunta, ¿qué te sienten de estar en tu país y en los Casandra, dime? Bien contento de estar aquí en mi país, en los Casandra, ¿cómo tú estás? Y gracias por estar aquí, por el apoyo con toda mi gente linda de Santo Domingo. ¿Quién te ha vestido y asesorado en esta noche? Él se llama Martín Polán. ¿Y cómo te has sentido con el atrevimiento del rojo, con el contraste del negro, que se ve fenomenal? Claro, bueno, gracias. Me siento bien contento de cambiar la imagen y un poco bien bonito. ¿Cómo está todo? Gracias a todos por el lindo apoyo, me siento bien contento. Gracias. Adelante, gracias. Junel, dale un saludo a Mundo Urbano TV. La cámara está por allá arriba. Hey, ¿qué tal mi gente de Mundo Urbano? Los quiero mucho, Junel Cruz. Gracias a todos por el lindo apoyo. Estamos aquí en la alfombra roja, en el premio Casandra. Gracias.